Moody's Analytics presentó un análisis sobre los efectos macroeconómicos de las políticas de Donald Trump sobre la economía mexicana. Trump viene pues con la espada desenvainada en política comercial con aranceles, ya lo vimos ayer con esta amenaza que sacudió no solamente a México, sino a Canadá, aunque también la amenaza se hizo extensiva a China. Vamos a platicar con Alfredo Coutinho, el exdirector para América Latina de Moody's Analytics. Alfredo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Un gusto estar contigo nuevamente. Te saluda también Rogelio Varela. Saludos, Alfredo. ¿Qué tal, Rogelio? Gusto. Alfredo, platícanos sobre los efectos que están viendo en Moody's Analytics. Bueno, Darío, mira, estamos corrigiendo a la baja nuestros estimados de crecimiento para la economía mexicana, tanto para el próximo año como para el 2026, básicamente como resultado de los efectos que van a tener las políticas a ser llevadas a cabo por el presidente Trump a partir de enero, enero 20, que toma posesión. Y estas son básicamente la política comercial y la política de inmigración, las que van a tener un mayor efecto sobre la economía mexicana. Y estos efectos se van a trasladar a México básicamente a través de cuatro canales. El primero es a través de los aranceles que va a limitar las exportaciones mexicanas que van al mercado de los Estados Unidos y eso va a reducir el superávit comercial que México tiene con los Estados Unidos. Y por supuesto, eso va a tener un efecto sobre el crecimiento del PIB. Primer canal, el comercio exterior. El segundo canal tiene que ver con la política de inmigración, básicamente por el hecho de que al haber deportaciones de mexicanos indocumentados en los Estados Unidos y que van a tener que regresar a México, ya sea voluntariamente o forzados, eso va a reducir el flujo de remesas al país. Y como bien sabemos, las remesas llegan mayormente a las familias mexicanas de menores ingresos. Por lo tanto, va a afectar el consumo de las familias. El tercer canal tiene que ver con la inversión extranjera directa, que básicamente es a través de la relocalización. Al haber fricciones comerciales, al haber problemas en las relaciones entre México y los Estados Unidos, y por supuesto también por el recorte de impuestos a las grandes corporaciones en los Estados Unidos, lo que va a pasar es que va a dejar a México en una desventaja fiscal. México va a perder competitividad fiscal porque las corporaciones de los Estados Unidos posiblemente vayan a preferir quedarse a invertir en los Estados Unidos o bien regresar a los Estados Unidos. Y el cuarto canal es a través de la economía de los Estados Unidos también va a sufrir. El hecho de que imponga restricciones a las importaciones, no solamente de México, de China, de Brasil, de Canadá y de algunos países europeos, pues eso va a afectar su economía también. Esa baja en el crecimiento de la economía de los Estados Unidos también va a repercutir en la economía mexicana a través de una menor demanda por exportaciones procedentes de México. Y por supuesto, todos estos efectos van a hacer que la economía mexicana pierda aceleración. Por eso es que hemos reducido, hemos recortado el estimado de crecimiento para 2025 mayormente y para 2026. Alfredo, ¿y qué tan blindada está la economía mexicana ante estos cuatro canales que tú nos comentas que estarían impactando al país? Bueno, en la parte real, Darío, tenemos dos instrumentos, o más bien el gobierno mexicano tiene dos instrumentos para poder defenderse del temporal que viene del exterior. El primero es responder con la misma política, es decir, ojo por ojo, diente por diente. Es una política que va a tener efectos negativos para las dos partes, tanto para Estados Unidos como para México. Y bueno, ya las autoridades mexicanas han estado hablando desde hace algunos días de que si nos ponen un arancel de 10 o de 25, pues se va a responder de esa misma manera, ¿verdad? Entonces, esto nos puede llevar a una guerra tarifaria para empezar, una guerra tarifaria bilateral, o bien puede detonar una guerra a mayor escala porque va a estar también China, va a estar Canadá y otros países. Entonces, es un escenario que no quisiéramos que sucediera, pero existe la probabilidad de que así sea. Y el segundo mecanismo de defensa, pues es el tipo de cambio y las tasas de interés en el país, ¿verdad? El tipo de cambio va a responder de manera inmediata, como ya hemos visto que ha estado pasando en estos días. En el momento en que se anuncia oficialmente que se le impone determinada tarifa a las importaciones mexicanas hacia los Estados Unidos, lo que va a pasar es que el mercado cambiario va a responder, el tipo de cambio va a saltar nuevamente y eso, pues al final de cuentas, va a generar un efecto competitivo sobre el sector exportador mexicano, quizás más a la larga, no inmediatamente. De tal manera que esa ganancia en competitividad en el peso también puede ayudar a reducir el efecto del exterior. Es buena idea, pues responder con el principio de ojo por ojo, diente por diente, como lo hizo en la mañana la presidenta Sheinbaum. ¿Quién tiene más que perder? Bueno, definitivamente yo creo que es un mecanismo de defensa que no se recomienda utilizarlo, sino más bien entrar en un proceso de negociación, en un proceso de charlas, de pláticas, con argumentos sólidos, con datos sólidos para convencer a la contraparte de que realmente México es un socio comercial que ha estado ahí desde 1994 y desde prácticamente antes de que se firmara y se pusiera en marcha el primer acuerdo comercial con los Estados Unidos y Canadá. En ese sentido yo creo que se necesita tejer muy fino en términos de política exterior, en términos de diplomacia, antes de llegar a tomar medidas de prácticamente utilizar la misma política de imponer aranceles a los Estados Unidos, porque como decía al inicio, esto puede llevar a un conflicto comercial mucho más grande en donde todo mundo saldría perdiendo. Por supuesto. Alfredo, ¿y los productores mexicanos se podrían ver en la necesidad de bajar sus precios para enfrentar este arancel? O sea, vender nuestros aguacates, nuestros jitomates por allá más baratos para compensar este arancel. Bueno, sí, definitivamente Rogelio. Yo creo que esa es una medida que, bueno, habría que ver si realmente existe margen en términos de precios para que los productores mexicanos pudieran reducir su precio. Sin embargo, lo que sí puede suceder, y esto implicaría la intervención de las autoridades, sobre todo de las autoridades monetarias, para permitir una depreciación competitiva del peso. Esto lo que significa, ¿verdad?, es que en lugar de intervenir en el mercado cambiario para detener la depreciación del peso, pues lo que va a pasar es que, bueno, hay que permitir que el peso se deprecie y eso le permite una ganancia de competitividad, abarata el precio de los aguacates enviados desde México a los Estados Unidos, y por supuesto eso permite amortiguar de alguna manera ese efecto importante de las tarifas arancelarias. China, ¿cómo juega aquí en esta ecuación? Bueno, China va a tener que jugar con las dos partes, tanto con México y con Estados Unidos. Con los Estados Unidos, pues va a tener que negociar. Es muy posible que China sea uno de los principales países que tome medidas en la misma dirección que lo que haga los Estados Unidos. Esto ya sucedió durante la primera administración del presidente Trump en 2018, cuando le impuso aranceles a las importaciones chinas y China respondió de la misma manera. Hay que recordar que México también respondió de la misma manera en el 2018, cuando el presidente Trump decidió imponer aranceles a algunos productos mexicanos, pues el gobierno mexicano decidió que, bueno, vamos a hacerlo también en la misma medida y las autoridades en México en aquel entonces determinaron cuáles eran los sectores y productos más sensibles en los Estados Unidos y aplicaron un arancel también, ¿verdad? De tal manera que esta política de ojo por ojo, diente por diente, la ha utilizado México, la ha utilizado China y es muy posible que sea un recurso de defensa para detener las presiones del gobierno de los Estados Unidos. Alfredo Coutinho, director para América Latina de Moody's Analytics. Como siempre, un gran gusto platicar contigo. Gracias. Es un placer y muchísimas gracias por la invitación a Darío y Rogelio. Buenas tardes.